hola perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vengo a comentarles sobre un problema que hay con las tarjetas nvidia cuando abrís obs y a tu micrófono querés agregarle el plugin que dice justamente para eliminación de ruido de caso me aparece aquí abajo este error que dice error please upgrade nvidia video y audio sdk entonces me puse a investigar y dije qué problema es este es un problema de drivers hay que descargarlo desde la página de nvidia les voy a dejar el link en la descripción van directamente a la página justamente aquí nvidia.com les voy a dejar el link en la descripción que van a esta parte de audio effects en este caso nos va a indicar que son para las rt x40 pero no importa aún así ustedes lo descargan le dan download lo pueden guardar en cualquier lado recuerden que es un archivo punto exe lo guardamos una vez que se descargue le damos instalar quedan seis segundos una vez descargado abrimos la carpeta como pueden ver es un archivo punto exe clic derecho ejecutar como administrador y va a ser una instalación como cualquier driver de nvidia en este caso no aparece en el giforce experience esperamos que empiece puede tardar unos segundos unos minutos depende de su computadora vemos que aquí está el instalador de nvidia nvidia audio effects sdk en este caso le damos a aceptar esperamos que termine aquí nos pone que componente va a instalar y ya está instalado porque ya lo tenía en mi computadora le damos cerrar y listo si cuando lo descargas te sigue apareciendo este error reiniciar a pc en mi caso solamente reinicie el obs y funciona perfectamente ya anda correctamente el filtro de rd noise que es de envidia y el speed también perfectamente sin ninguna leyenda en la parte de chicos como siempre sin más les dejo un fuerte abrazo recuerden suscribirse recuerden dejar un comentario si les sirvió y dejar un hermoso like que ayuda muchísimo a crecer en el canal nos vemos la próxima